¿Qué es el sector gremial? El sistema educativo, pero es necesario que entren muchos más sectores al debate, los movimientos mismos sociales, que entren los empresarios, es necesario que entre el sector académico, pero es importantísimo también que entre a reflexionar el sector privado y la educación privada. Lo que yo llama la atención es que necesitamos mucha más reflexión pedagógica, mucha más reflexión epistemológica del maestro sobre las transformaciones y los cambios que se están dando y el sentido de la educación. Que la sociedad colectivamente reflexione y tome decisiones sobre su orientación, de qué tipo de educación y para dónde va la educación en Colombia. Es urgente fortalecer la educación pública como una necesidad de la nación. Es indispensable porque si no fortalecemos la educación pública no logramos superar la inequidad, la segregación social que se está dando tan aceleradamente, la exclusión y la marginación. Para los sectores más pobres y más excluidos es necesario y fundamental el fortalecimiento de la educación pública.